No te cortarás el pelo hasta que me muera allí Sin tu pelo yo no entro dentro del hábitatino Porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo Bienvenidos sean todos y todas A este carnaval tradicional de barrios Que lo estamos organizando 15 parrandas y un cuerpo de baile Es el tercer carnaval que hacemos Y en esta ocasión lo hacemos en la Asociación de Vecinos Arenales, Colombia Desde aquí el agradecimiento a todos y cada uno de los componentes de dicha junta directiva Por cederlo en local y por participar con nosotros en la agonización de ellos Bien amigos, tres parrandas de solera tenemos Esta noche aquí en este barrio de Arenales Y queremos empezar Cada una tiene una actuación Y vamos a empezar con la parranda Estacato Que lo viene Desde las palmas de Gran Canaria 15 componentes Es dirigida por una mujer Folclorista Y por un grupo Que ha demostrado Su sabiduría En las tablas de los escenarios Ana Amador La tenemos con nosotros Como directora del grupo Amigos, amigas Con el aplauso de todos ustedes Empezamos esta noche Con la parranda Estacato Me avista en la media hora Querida Lola Vamos a duele Tu linda cola Brillando va Los marineros Se vuelven locos Y hasta el piloto Pierde el compás El que a la vaga Cogió un palito Y sin barquillo Que vine aquí Y fue mi suerte Tan desgraciada Que ya mi padre Reconocí Querida Lola Si tú me quieres A Puerto Nao Te llevaré En un barquito De vela y remo Con la bahía Te pasearé Vendé puladas A la cocina Porque me tira Porque me tira Con el calvón Dame un abrazo Con el sobrazo Que me rompa El corazón Querida Lola Si no regrese De la cortina Me casaré Un regalito Para tu persona Yo de la cosa Te descaé No vayas No vayas niñas Al paseíto Al paseíto De Don Tomás Que te tropea Los zapatitos Los zapatitos De carnaval Querida Lola Hoy tengo helado Y destrozado Por el dolor Pues una ola No se ha cortado Y nuestro barco Se nos hundió Vente un alta Justo a milenio Para cantar Me entrega un dolor Y si me entrega Su salud Ven Yo no sufrirá No mi corazón ¡Hey! ¡Hey! Que nosotros estamos aquí Para pasarlo bien Ustedes y nosotros Ahora empezamos Con mi querida Lola Ahora seguimos Con la cereza ¡Hasta la próxima! Lo siguiente Lo siguiente ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Sabor! ¡Gracias! 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 Mi primuerte vaciliza con el cuerpo encarugao ¡Va a correr los carnavales! ¡De la costa ha llegado! ¡De la costa ha llegado! ¡De la costa ha llegado! Mi primuerte vaciliza con el cuerpo encarugao La batería subió yo la traigo aquí el que quiera subió me lo pide a mí me lo pide a mí me lo pide a mí la batería subió yo la traigo aquí Desde que llega febrero los marines van llegando y para los carnavales ya los buches van hinchando los buches se van hinchando los buches se van hinchando desde que llega febrero los marines van llegando la batería subió yo la traigo aquí el que quiera subió me lo pide a mí me lo pide a mí me lo pide a mí la batería subió yo la traigo aquí leito por las cuatro esquinas la salsa del carnaval ya se oyen los bullazos por toita la ciudad por toita la ciudad por toita la ciudad leito por las cuatro esquinas la salsa del carnaval la batería subió yo la traigo aquí el que quiera subió me lo pide a mí me lo pide a mí me lo pide a mí la batería subió yo la traigo aquí y así van los carnavales cosa buena poco dura pa'l año que viene vuelvo pa' carmar la jodedura pa' carmar la jodedura ya se van los carnavales ya se van los carnavales cosa buena poco dura la batería subió yo la traigo aquí el que quiera subió me lo pide a mí 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 la batería subió yo la traigo aquí el que quiera subió me lo pide a mí me lo pide a mí me lo pide a mí la batería subió yo la traigo aquí y la batería subió y la batería subió y la batería subió no lo pide a mí me lo pide a mí con muchas salud Gracias por ver el video 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 Baila Baila Gracias por ver el video Gracias por ver el video Baila 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 del Carizar Siete Islas, no se vayan por favor del escenario, amigos del Carizar Siete Islas, estamos fomentando el carnaval tradicional de los barrios de Terde en asociaciones y en sociedades. Y claro está, este es el baile, hemos empezado la garita, luego estuvimos en el baile de los Nueve Pajo y ahora lo hacemos aquí en esta querida asociación de vecinos de Arenales, Colomba. Amigos, habemos una directiva, Antonio Guedes, director de la parranda Los Coretes de Lourdes, Manolo Girón, director de amigos del Carizar Siete Islas, el compañero Juan Carlos, director de la parranda La Ulaga y un servidor, somos la directiva que estamos llevando y fomentando este carnaval de barrio. Agradecemos desde aquí al Ayuntamiento de Terde, concretamente a la Consejalía de Festejo, porque contamos con el total apoyo del consejal, incluso nos da ese premio de poner todas las parrandas en el programa del carnaval de la ciudad de Terde. Y eso es de agradecer. Bueno, esta noche es una noche un poco especial aquí en Arenales, porque una vez que concluimos lo que es el baile, habrá un concurso de tortillas y un concurso de difrá organizado por la Junta Directiva de esta asociación vecinal. Amigos, yo pido la presencia de Juan Carlos aquí para que le haga entrega de un presente aquí a la parranda Estacatoana, lo vemos en el Caracol el próximo sábado 14, si Dios quiere, ahí haremos el cuarto baile. A ver, Juan Carlos, por aquí la fotografía. Buenas noches. Añadir agradecimiento por la participación del paquete del carnaval realizado en los Arenales, la asociación vecina de los Arenales, el 7 de febrero de 2020. Gracias. Muchísimas gracias, Estacato, grandes profesionales de la música, lo han demostrado una vez más hoy aquí en este escenario. Amigos, quiero disculpar la ausencia del compañero Servando González, cámara, que no puede estar esta noche aquí. Y cómo no, felicitar a la compañera Isabel Quintana, porque en fotografía es la que va a llevar el reportaje a todos ustedes esta noche y por lo tanto pido el aplauso para ella. Bien, amigos, una vez despedida ya la parranda Estacato, con el aplauso que llega hasta Las Palmas. Recibamos al Roca, su parero, por favor. Segunda parranda. Lo ocupe perfectamente. Son trabajadores, lo sabe hacer y le gusta que la gente se divierta. Saludar a todos los directores de las parrandas que esta noche están aquí. Cómo no, a mi gran amigo y compañero, el amigo Robaina, que siempre me acompaña en todos estos eventos. Y decir que estamos totalmente agradecidos por las parrandas, sin palabras. Lo hemos dicho públicamente en un montón de medios de comunicación que si no fuera por las parrandas nosotros no llegaríamos a nada. Son ellos. Y es ellos que se merecen el respeto y el aplauso, como no, de todas 15 parrandas, 250 personas para fomentar el carabal de barrio de la ciudad de Telde. Sentar esta parranda. El Roque Azucarero. Sin dudarlo, es la Embajada Cultural de la ciudad de Telde. En Saya, ahí, en su asociación de vecinos. Tiene 12 componentes. La dirige el buen amigo desde hace la tira, Pepe el Tocador. Pero he de destacar en esta parranda... A ver, por favor, un momentito, que estamos en la iglesia. A ver... Después se ríen un poquito, vamos a ver. He de destacar en esta parranda una mujer que hace poco tiempo rifió los destinos de la ciudad de Telde como concejala. Ahora no lo es, pero ha demostrado que le da igual la capitana que la marinera para estar en todos y cada una de las asociaciones conectando con la cultura como es su asociación de vecinos. Sarito Sosa es merecedora del aplauso de todos ustedes. Esta noche la tenemos ahí. No quiero que ella hable ahora, sino después. Lo que sí quiero ya es presentar la parranda Roque Azucarero, de San Gregorio, de la ciudad de Telde con el aplauso de todos ustedes. Lo que sí quiero ya es. ¡Gracias! 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 Y volverás donde tú me has dejado Y llorará por haberme abandonado Y sentirás que la vida se te acaba Y así verás que sin mí no vale nada Ay, 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 que sin mí no vale nada Por los caminos de la vida te encontré Por los caminos de la vida te perdí Por los caminos voy llorando sin saber Que quererte fue perder por lo mucho que sufrí Por los caminos de la vida voy cantando Por los caminos de la vida soy feliz Por los caminos de la vida arrepentida Sé que bate noche y día y que no puede vivir Por los caminos de la vida arrepentida Sé que bate noche y día y que no puede vivir Y volverás donde tú me has dejado Y llorarás por haberme abandonado Y sentirás que la vida se te acaba Y así verás que sin mí no vales nada Ay, 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 que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Y así verás que sin mí no vales nada Si total ya conoces mis fallos, al final me tendrás a tu suerte Y no me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me trates así Yo no sé qué tiene de malo, creí como estoy queriéndote Y si un día comías de mi mano, porque hoy no aterré conocerlo Ay no me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me trates así De cada día bueno, tú no aceptas el consejo Te molesta, pero evitas que te hablen de mí Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana La mantiene bien cerrada solamente para mí No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me trates así No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me trates así No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me trates así Y esta noche no alumbra La farola del mar Y esta noche no alumbra Porque no tiene gas Porque no tiene gas Porque no tiene gas Porque no tiene gas Y esta noche no alumbra La farola del mar Canta alegre el campesino Con el gocío en el zurró Con el gocío en el zurró Y yo cantos de alegría Y yo cantos de alegría Jesús es mi corazón Jesús es mi corazón Jesús es mi corazón Pues suyo en el zurró Con el gocío en el zurró María corta de perro, si te lo pisa la múa, si te lo pisa la múa. María corta de perro, si te lo pisa la múa, si te lo pisa la múa, si te lo pisa la múa. Para cantar bien la isla, a mí solo me hace faltar. Una parrada como esta, que me alegre la garganta. Que me alegre la garganta. A mí solo me hace faltar. Rico de San Nicolás, cuánta parranda me debe, cuánta me ha dame echado al soco de tus paredes. Quiero que te ponga la mantilla blanca, quiero que te ponga la mantilla azul. Quiero que te ponga la recolorada, quiero que te ponga la calza, la que sabes tú, la que sabes tú. Quiero que te ponga la mantilla blanca, quiero que te ponga la mantilla azul. Le felicito mujer, tiene usted un amor que la necesito para el día 21 en el Teatro Juan Ramón Jiménez. Amigos, amigas, la parranda Roque Azucarero, yo pido la presencia de Heraclio Robaina, que viene el nombre de Antonio Guedes, directivo de la parranda. No se vayan, por favor, para que le haga entrega a Pepe, Pepe el tocador le haga entrega de este pequeño detalle. Bueno, amigo, será un placer para mí darle la palabra a Sarito Sosa, que ella, lógicamente, más de una vez se ha dirigido a este pueblo de Arenales. Sarito, por favor, la palabra para ti, cortito, porque tú sabes que cuando tú y yo cogemos el micro... Vale, venga. Buenas noches. Cuando él o yo cogemos el micro, se nos va la noche, pero no es esto el caso. El caso es que aquí estamos para divertirnos, para celebrar el carnaval un año más. Y la verdad que les digo, hay que darle la gracia a mucha gente, a muchas personas, a usted con todo su grupo directivo, que este año se ha formado la directiva. Y la verdad que hay que felicitarle, porque él se ha propuesto que el carnaval tradicional salga adelante y aquí lo llevamos entre todos. Poco a poco, cada vez somos más, cada año más. Y la verdad que cada uno de nosotros poniendo nuestro granito de arena. Austín, que sean muchos años, muchos años, lo que sigamos viviendo, divirtiéndonos. Tú, con este trabajo, ahora vas a tener más libre, porque ya me enteré que te quieres jubilar. Entonces, a tu mujer también, cómo no, darle la gracia que siempre está en todos los actos. La verdad es que los locales, las asociaciones y demás, se tienen que ir implicando más. Como siempre, tú sabes que yo llevé participación ciudadana. Yo creo que se hizo un trabajo y no me gustaría que ese trabajo se viniera atrás. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos de Telde queremos que nuestra ciudad sea Telde Gran Ciudad. Por lo tanto, tenemos y queremos, pero también tenemos obligaciones. Entonces, cada uno poner un poquito, esto sería como la grande fiesta que se hacía. Yo, la verdad que no me acuerdo mucho, pero mis padres siempre me decían que había grande baile de tradición. Así que, aquí nos veremos el próximo año. Gracias a todos por participar, por escucharnos, por oírnos. A todos los medios que se encuentran aquí ahora mismo. Para Isabel, la mujer de Austín. Buenas noches, Heraclio. La verdad que mil, mil felicidades a todos. Muchísimas gracias, Arito. Te queremos ver el camino de la institución otra vez. Piénsatelo bien. Amigos, amigas, despedimos la parranda Roque Azucarero y le damos la bienvenida a la parranda. Tócamelo en red, por favor, aquí tiene un montón de atarecos. Y, como no, también la escuelita de Ismael. Estas personas que tienen niños y niñas preparados para conectar con lo nuestro, con el folclore, con nuestras cuerdas, amigos. Gracias. 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 Y ahora, cuando ya se coloquen, pido la presencia, cuando esté colocado de la presidenta de la Asociación de Vecinos, Reyes Suárez Suárez, pero cuando ellos estén ya presentados, colocados para que le entregue el presente, y nosotros despedimos y damos la palabra a la Asociación de Vecinos. Y, Maestro, cuando tú quieras, tú avisas. ¡Vamos! 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 Amén. ¡Gracias! 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 ...que llega hasta el Carrizal, despedimos a Tócamelo en Red, una vez más, demuestra la profesionalidad de los escenarios. Bien, amigos, pido la presencia de Dani Rivero al escenario, te quedas abajo. Yo quiero, amigos, terminar este acto diciendo que cuánto nos gustaría que nos acompañara el próximo día 21 en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, donde soy el encargado de la organización de un festival a beneficio de los niños enfermos de cáncer del Hospital Insular. Me gustaría que estuvieran allí, tenemos gente de Tenerife, gente también de Las Palmas, humoristas, solistas, parrandas, y todo eso lo hacemos por esos niños, esos niños que necesitan del apoyo de los que tenemos salud hoy, y los pobrecitos sí que no la tienen, pero para eso estamos nosotros, para hallar un cable. El día 21 en el Teatro Juan Ramón Jiménez, gala a beneficio de los niños pequeños, valientes, enfermos de cáncer del Hospital Insular. Amigos, amigas, les dejo esto no sin antes, dar la gracia, agradecer a las parrandas, agradecer a la hospitalidad. Muy pocas veces en un barrio de carnaval hemos visto tanta gente juntas, este año sí, enhorabuena y hasta el 2021. Dani, para ti la palabra. No te cortarás el pelo hasta que me muera allí, sin tu pelo yo no entro dentro de la habitación, porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo.